El panteón indocubano y los lazos que nos unen en la contemporaneidad con los ancestros resultan las temáticas tratadas en la nueva propuesta de Velas Teatro. Espectáculo que a su vez invita a reflexionar sobre temas tan importantes como el amor a la familia, el respeto a la naturaleza y la necesidad de cuidarnos los unos a los otros. En colaboración con el proyecto Ruta Patrimonial Padre de las Casas, la apuesta se convierte en un viaje propuesto por amigos y amantes de la historia que nos antecede. Es una provocación, una provocación siempre trae consigo la dinámica, el aprendizaje, el reto es fundamental y más en la creación. Así que este es el resultado de ese trabajo. La comunicación del patrimonio a través del arte realmente es una de las herramientas que a nosotros nos atrae más para poder llegar y tocar el corazón de las personas, o sea, transmitir todo este conocimiento de una manera diferente. Así que nosotros estamos realmente muy orgullosos con el resultado, con el hecho de que DICE y el Grupo Velas Teatro pues haya acogido esta idea que resultó ser todo un reto y el resultado es sencillamente hermoso. De esta forma se enaltece la historia aborigen que en numerosas ocasiones pasa desapercibida, pero que sin dudas nos dejó un legado incalculable. Alí en Armas Enríquez, Noti Sur. Gracias.